muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo resumen donde vamos a ver lo que ha ido pasando durante toda esta semana y parte de la semana pasada que tampoco subir vídeo resumen y bueno pues voy a mostrar un poquito cómo se encuentra el malawi cómo está las crías cómo está lola y ahora veía asomada y yo el acuario plantado también mi padre me llamó esta semana que tenía un problemita en el papá su acuario de cupis y gamba lola por favor lola y bueno pues voy a explicar lo que le ha pasado hemos ido a visitarlo gracias a dios pues todo ha salido bien ha tenido algunas bajas pero bueno hemos podido solventar el problema rápidamente así que se tenéis que quedar hasta el final de acuerdo no se lo perdáis vamos allá bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como así también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos bueno pues aquí os dejo una grabación de lo que es este baile del reproducción o del aparejamiento como queráis decirlo y es como veis pues él el pacho va bailando por lo que tengo entendido va soltando esperma y la hembra va cogiendo los detrás de él vale esto duró toda la tarde bastante tiempo de la tarde como veis ahí los vuelvo a grabar ahí se ve más más al detalle pero bueno finalmente pues entonces no sé si son primerizó o qué pero esperé unos 45 días para quitarle para hacer el desembuche de la hembra y no tenía huevo o sea que que algo mal ha pasado para que finalmente pues no hayan sido padres quizás lo que haré la próxima vez quitárselo antes los meteré en la incubadora y bueno pues probaremos suerte de esa manera bueno aquí otro día que me sorprende mi gata lola y mis peces de la malawi me sorprenden también sorprende ambas ambas especies porque mi gata lola y como intentando atraparlo pero ellos no no se quitan ellos hay pendiente de lo que está haciendo la gata es más cuando se asoma alguna persona que no conoce normalmente siempre van corriendo para esconderse y lo que me sorprende es que teniendo delante una gata con no muy buenas intenciones me supongo porque a los gatos les encanta el pescado pues ellos se queden ahí tan tan normal no es que se queden es que además van como veis ahí está el macho alfa al azul que el que está mandando a todo el mundo que se vaya para atrás bueno y aquí veis los alevines que ya llevan varias semanas con nosotros y bueno pues van creciendo poquito a poco y eso es de la semana pasada en la semana pasada no la anterior principio de marzo ahí veis como ya van cogiendo un tamaño importante van comiendo bien etcétera etcétera sin que siguen estando los 7 a la gracia de dios no hemos tenido ninguna baja bueno pues ahí los veis ahí los tenéis o más adelante también grabaré un poco para que veáis su evolución no y bueno pues mientras tanto os digo que mi padre me llamó el pobre apurado ahora van a hacer imágenes de ese acuario que se empezaron a morir las gambas y aprovecho y os lo muestro que hemos ido a visitarlo como he dicho al comienzo del vídeo ahí tenéis al guppy al guppy and citrus menudo menudo ejemplar extraño pero bueno un guppy entero negro y que se arrastra por los suelos bueno pues me llamó mi padre apurado que se le estaba muriendo toda la jamba que que le había ocurrido y le pregunté vamos a ver temperatura bien los cambios de agua si se lo estoy haciendo no sé y digo algo extraño en el agua que baja no no hay nada extraño en el agua que para acá que para allá digo como veis ahí hay algunas gambas todavía como que se lanza el barbuna digo algo extraño tiene que haber en el agua para que se te mueran de la noche a la mañana la la gambas dice bueno que ahora que lo dice hay mi hermana de la comunión ahora que lo dice exchange insecticida digo ya está a ver si sin querer ha caído en el acuario porque dice que he hecho insecticida por el piso yo a ver sin querer en el acuario pues ha caído ahí tenéis un tedra cobre desde que quedó de uno de mis montajes el pobre ahí con los guppy pero mira por lo menos está ahí y bueno le mandé hace un cambio urgente del 50 por ciento del agua y lo hizo rápidamente y pues mira gracias a eso ahí están las gambas tienen aún bastante gambas lo que pasa que eso estaba hasta arriba de gambas pero bueno mira ahí ha salvado algunas el pobre estábamos muy angustiado y nada como veis pues ahí tiene su acuario plantado está muy contento los guppy como ya sabéis preciosos todos los guppy y nada aquí ya esto fue el domingo este domingo pasado alimentando a los cíclidos el lago malawi como veis pues los machos están con unos colores espectaculares aquí está el nuevo el nuevo machito o ve que compramos que como ella ya está pintando lo que pasa que hay que fíjase bastante porque lo que eso es como unos reflejos azules verdes amarillos que va teniendo pero bueno fijaros que cresta más chula y ahí por navidad parece navidad la comida ahí están comiendo escamas que es uno de los alimentos que le doy pero ya sabéis me gusta variarlo con granulado alimento vivo etcétera ahí os he mostrado batman que no se ve muy bien porque entre que está escondido y oscuro pues no se vea y el pez gato y bueno pues así está el lago malawi están todos los que son y son todos los que están vale no tenemos ahora mismo ningún embuche como os dije pero bueno vamos a esperar y aquí pues ya lo las crías fijaron gigantescas ya hay lola que se les quiere comer y la riño le digo quítate de ahí lola quítate de ahí que las ha asustado y lo estoy grabando porque no tienen que ver los suscriptores lola por favor ahí están yo diría yo diría que las blancas son hembras y los oscuros son machos no sé por decir porque que no tengo ni la más remota idea ya que la madre blanca y el macho es con colores pues me supongo que los que son oscuros son machos pero ni idea pero fijaros que ya tienen ahí sus sus aletitas ya lo tienen todo como nadan fijaros están todos alimentándose de maravilla y nada ahora voy a mostrar más detalle lola ya que antes se ha metido de por medio para los que seguís a lola pues mira cómo tiene la piel estupenda hay que me come tiene la piel escandalosamente bien perfecta el veterinario no le dio importancia como yo dije pero con el tratamiento pues fijaros cómo tiene la piel y además apenas tiene grasa y todo el rollo chulísimo si queréis que haga un vídeo más al detalle sobre el hola dejármelo en la cajita de comentarios que lo hacemos mira ahí está jugando jugando conmigo no es bueno jugar a que te dé bocados vale esto simplemente es para que la veáis porque es muy nerviosa y si no es así no la voy a poder grabar pero os recomiendo que no juguéis a que muerda la mano vale porque cuando sea grande pues os va a dar más fuerte y podéis tener problemas pero bueno es chulada estoy súper contento con ella hombre pillo nuestro canario ahí lo tenéis bueno a ver si un día os grabó el canto ahí tiene la piedra esa de calcio que ya la tiene medio ventilada y poco más que deciros qué el vídeo que está pendiente sobre el corte de pico y de uñas que pronto lo haremos por eso suscribiros si aún no está y os gusta los pájaros y bueno aquí os presento el acuario plantado bueno termino pillo está perfecto vale nuestro canal está perfecto aquí os muestro que hemos sido papá también en gupilandia vale como veis en el jardín de los gupí hemos sido papi ahí están las bucefalandra los musgos las gambitas que nos regaló mi padre antes de antes de la gran tragedia que ha sufrido ahí están el jardín de los gupí otra velola chupacámaras bueno pues ahí veis las coridoras albinas aún sigo con las dos a ver si encuentro en alguna tienda que las vea y me gusten el ancitruz gold dorado en español y nada las hembras de gupí bueno o ender y los ender o gupí como queráis porque esos están ya más cruzados mira ahí estoy alimentando y ellos que súper feliz con la comida se ponen nerviositos perdidos parece que no han comido en su vida pero bueno ahí por ahí va el ancitruz gold aventándose por la izquierda os enseño las bucefalandra primeros planos que es lo que me gusta a mí de los acuarios parece que no hay agua pero si hay agua ahí lo tenéis ni gotas de de algas de ningún tipo ni verdes ni rojas ni azules ni coloradas creciendo maravillosamente con puros cambios de agua no tiene más cambios de agua buenos parámetros buena iluminación ahí tenemos a esa gambita oada y bueno pues poco más decirlo de este de este cubo eso que asoma por ahí soy yo es un regalo que me han hecho mis niños por el día del padre este es de mi niña y para estar de mi niño bueno pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ha llegado el momento de despedirnos un súper saludo a todos de vuestro amigo juan para los nuevos por favor suscribiros para los antiguos por favor darle like compartan con vuestros amigos que están muy chulos y nada más el justiciero de los acuarios se despide de todos vosotros hasta el siguiente vídeo amigos míos chao chao chao